Un tren a marchas forzadas Las estaciones elevadas de la línea 3 del tren ligero tienen cuatro niveles El sótano, donde está el sistema contra incendios y el área de telecomunicaciones La planta baja, donde se hará el ingreso de los pasajeros El primer piso, donde se ubican las vías férreas y los andenes Y el segundo piso, donde cualquier persona sin pagar boleto Podrá pasar de un lado a otro a manera de un puente peatonal El director del sistema de tren eléctrico urbano, Rodolfo Guadalajara Gutiérrez Aseguró que las 18 estaciones de la línea 3 serán accesibles para personas invidentes O para quienes se desplazan en sillas de ruedas Todas las estaciones, tanto subterráneas como elevadas, son accesibles 100% Todas cuentan con elevador, todas cuentan con escaleras eléctricas Unas estaciones tienen más, otras tienen menos Pero todas, todas son como llegar hacia los andenes Vía elevador, escalera eléctrica, además las escaleras físicas para quien pueda usarlas En la estación Plaza Revolución, la que tiene el mayor avance de toda la ruta de 21.5 kilómetros Se instalan ya los elevadores, que podrán usarse por las personas con alguna discapacidad Explicó el director del CITEUR Nos encontramos en la parte más elevada de la estación Aquí está la escalera física, donde puede subir cualquier persona Y del lado izquierdo nos encontramos con el elevador Es decir, te subirías para poder llegar a esta parte Y usarlo como pasarela o puente peatonal Dentro de las estaciones, te subes al elevador, llegas al primer nivel Que es donde se encuentran los andenes Y caminas unos metros, agarras otro elevador Te subes a esta parte, aquí te cruzas Y hacia el lado derecho, o el lado norte de la ciudad Prácticamente está exactamente la misma mecánica Otro elevador Las estaciones subterráneas, la normal, santuario y catedral Están en la etapa final del vaciado de concreto Y la colocación de las vías férreas Sin embargo, en este momento No es posible verlas por el trabajo de máquinas En el túnel que bró la máquina tuneladora Explicó Rodolfo Guadalajara Prácticamente la normal y la de estación santuario Estamos hasta abajo Ya estamos haciendo el vaciado de concreto Para poner las vías Sí, estamos trabajando en catedral Nos falta un poquito más de llegar hasta la parte final del suelo Para poder empezar a hacer ya ese vaciado Pero la idea es que estas tres estaciones A la brevedad queden con la parte concluida Para poder empezar a montar las vías En la estación catedral Aún se observa a máquinas revolvedoras de concreto Ingresar al subsuelo Justo en la plaza de armas En el siguiente capítulo Daremos cuenta del avance existente En la parte eléctrica y de telecomunicaciones Imágenes de Gibran Albin Señal informativa Ignacio Pérez Vega